La peor foto de la historia. Estas han sido las palabras más repetidas por Alejandro Sanz en las últimas imágenes que el cantante ha colgado en su Instagram. Y aunque pueda aparecer una frase sin más, el artista ha querido con ella darnos una gran lección a todos, ya que esconde un tierno mensaje tras ella. Alejandro dejaba a todos atónitos con esta serie de imágenes que colgó en las redes sociales y que eran algo misteriosas. En ellas se podían ver paisajes desenfocados o selfies mal cuadrados. Los fans no paraban de preguntarle por qué o decirle que las imágenes no estaban tan mal. Incluso la presentadora de Masterchef, Eva González, no entendía nada y le dejó un comentario. Chiquillo, ¿qué te está pasando últimamente que alguien le quite a este hombre el móvil de las manos? Pero él seguía haciéndolo. Durante todo el día estuvo así hasta que llegó la noche y Alejandro quiso confesar la finalidad de todo esto. El artista quiso demostrar con estas imágenes que para conseguir algo que valga la pena tienes que intentarlo muchas veces. Un mensaje con el que Alejandro intentaba motivar a sus seguidores y con el que mostraba su faceta más reflexiva.